Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege, y hoy estamos En el capítulo número... ojo, lo acabo de mirar, no me he olvidado 22 capítulos exactamente Roadtube 22, llevamos 22 partidas Bueno, estas las 22 partidas, tenemos por aquí Todo esto, ¿vale? Tenemos dos champions en el otro equipo Champion 94 y Champion 377 ¿Vale? Se lo estamos viendo por aquí Diamantes, platinos, en fin, aquí el más bajo de todos Soy yo, literalmente, pero bueno, así es la vida No hay problema, no pasa nada Estamos en mapita de frontera, me gusta Estamos en ataque y os vamos a coger ¿Qué mierda cogemos, gente? Vale, vamos a Cogernos a... Una Sofía Aquí viene de putísima madre Una Sofía LMG, aquí viene de loquetes Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta tu actitud Chaval, me gusta tu actitud Nadie va a cogerse un Breacher Vale, tal vez somos todos unos Fraggers de cuidado, ¿eh? Ahí está Ahora sí que sí Equipo full manolete Madre mía, tres Black Eyes El no está aquí Y yo, yo no llevo nada Claro que sí, como un máquina Llevamos seis Claymore actualmente Bonito Seis Claymore, cuatro granadas Vamos a la guerra, Crux Gente, bienvenidos a todo el mundo No he dicho nada Bienvenidos Y por supuesto Espero que estén apoyando Como debe ser el vídeo ¿Vale? Que siempre a la gente se le olvida el like Por eso hay que repetirlo Hay que recordarlo La gente se le olvida todo muy rápido Estamos a dos partidas De Platino 1 como tal Y en fin Vamos a ver qué tal, amigos Rock to Diamond Cada vez Más Más factible Sí, más factible A ver si facilito no Facilito no es La palabra es factible Vale Tienen un Monte Y un Jega Jega Lo suyo es ir por atrás Yo creo Vamos a irnos por atrás Como unos mamilucos Vamos a ir por valle Efectivamente Ok Van a proteger Van a hacerse fuertes En CCTV BBB Rush ahí, guys Panone Hay mucho que si podemos Plantar Que si podemos rusear A Que si podemos plantar Vamos a ver Vamos a ver Que se asombe el primero Unito la ventanita Unito la puerta Tú me cubres de allí, crack Vale Estás ahí, ¿verdad? Perfecto Vamos a irnos por allí Aunque no sé por qué coño Vengo por aquí Si yo quiero ir para el otro lado Vamos a ir para el otro lado, gente Corre, corre Tu, ru, ru, ru Tu, ru, tu, tu, tu Vendrá pela hacia arriba, ¿vale? Vale, vamos a ir hacia arriba Vamos a ir justamente hacia allá, ¿vale? Juan, sensei, sé Nice Tararara Vamos a coger el arma secundaria Que corramos un poquito más Corre Ju, ja Ju, ja Vale, tenemos que ir por aquí Justamente aquí es Ju, ja A tomar por culo la finca Así que si cogemos a mi panita El Es que ya me ha salido mal De respawn, tío Venganita, ¿cómo estás? Cerrada, vámonos En seis Puta madre, tú Puta madre, tú Puta madre, tú Vamos a atrecer un poquito Tenemos por aquí a alguien Recargamos y vamos con él, ¿vale? Es que hay uno en CCTV Creo que se ha matado Fue un minuto Vale, ¿han perdido el sedax en CCTV? No me creo, ¿no? Sí Vale, pues me pillan aquí Tenemos que ir por otro lado, ¿vale? Vale, no he abierto esto Vamos a meter aquí No solo es un pepardo, ¿vale? Vamos a meter aquí Red I'm coming with you, man Tengo aquí a la derecha One on me, close Normal No, está aquí metido No No, no hay nadie No, no hay nadie No, no hay nadie No, no hay nadie ¿Y yo? I will plant on hardball Sí, gopla, gopla I think T4 You can T4 I'm hardball It's hardball, ¿eh? Bueno, se ve que estaba Te digo, porque han dado No sé si de una info O así simplemente que lo has escuchado tú Pero se ve que estaba uno abajo, tío Muy bien, amigo Muy bien Muy bien cruceado Éramos dos para tres Dos para cuatro Muy bien, ¿eh? Por parte de mi compa Y yo Muy bien, amigo Muy bien Vale, vamos a ir con Es que, joder Sofía es mi Era mi main, tío Era mi main Joder, no se ve que estaba Tan bien la LMG, la verdad A ver, en su momento lo sabía ¿Vale? Porque literalmente fui de las pocas personas en el mundo Que empezó a jugar a Sofía con la LMG Está cual, ¿eh? Yo era un visionario, gente Es un visionario Realmente en el canal podéis ver Vídeos como Jugando con De hecho voy a buscarlo Jugando con El Poder polaco 150 balas de poder polaco Etc, ¿sabes? De hecho vamos a verlo Mira, vamos a buscarlo Creo que sí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, canamero? 150 balas Ahí está Mira, los 150 balas de poder polaco Hace cuatro años, gente Una locura, amigo Una locura Visionario me llamaban, amigos Otra semana de esto, venga Vale Pues Tokiroki Bastante bien, amigos Bastante bien Lo he dicho es que era bastante buena idea Irse por este lateral Por el hecho de que Aunque no ha sido al final Como hemos visto Vale Pero era bastante buena idea ¿El por qué? Porque estaban haciendo todo Fuertes en CCTV O sea, si tenemos en cuenta Que ya se hacen fuertes Dos personas allí Vale Y otra se queda por aquí Es decir Hay muchas posibilidades De que tengas esta bomba Más despejada Que la otra Vale Por tema de que es más fácil Vale Vale, se van a hacer fuertes aquí A lo menos van a reforzar esto Ahora sí que reforzan esto O no han reforzado No Han reforzado las paredes de aquí Simplemente Estamos por valles No, no estamos por valles Ah, sí que estamos por valles Ah, no, coño Que valles aquello Vale Me confundo Tres spawn killings Porque ese run out Ese es bastante Facilisto Uy, o sea Qué bonito Este tiene que mirar aquí ¿Verdad? Pero no hay una claymore Esto también te digo Vale No voy a romper Que vaya con el escudo Por delante Si tiran C4 Tengo que pararlo No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Cabrón No me tires ese humo ahí Falte Falte No puedo plantar aquí No me lo voy a creer Literalmente lo que hace Gilipollos Se va a ir No Lloro tu cara Gilipollos Tío, ¿cómo es posible Que torne a cubrir una cosa Y no lo hagas? Vamos a poner así O sea, ¿cómo es posible? Solo tiene que cubrir una cosa El tío Una cosa tiene que cubrir Y no lo hace La finca, tú La Juliet Ah, bueno Que aquí ponen Juliet Pero no se llama Juliet Ah, no Sí, sí, era el capitán Era Juliet Era el capitán Justamente Tiene un mal timing Hector que iba Digo, vale Digo, perfecto Digo, no van a salir Perfecto Justo me cambio a la turdidora Meto el stun Y me pongo a plantar Para que así el tío No escuche nada Pero nada, tío Vaya, vaya, puta Venga, que me ha hecho Estoy haciendo esta remodelación Paco ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace tantos movimientos De bot, tío? Ay, Dios santo ¿Me escucho? No creo que nadie está en la vista Creo que hay dos personas One more dumpster Dumpster Ah, guardan ahí, amigo Ah, pero guardan hacia abajo Perro ¿Estaba contigo? Ahí está, en aquí No voy a decir nada, eh Ahora me estoy comentando Para vosotros Uno abajo, uno abajo Abajo, abajo primero Oh No, estaban los de arriba Han subido los de arriba Tío, no voy a decir nada Al Capi No voy a decir nada, la verdad No voy a decir nada Ah Qué vendida más asquerosa El temen de sol Tiene que cubrir una posición, tío Tal cual, eh Además, si te quedas en el medio Ves todo Y lo peor Que es que no lo ha matado, tío No lo ha matado O sea, lo ha matado Si acaso al rato Y tampoco creo que lo ha matado No, no lo ha matado Te digo Ese fuego es una puta mierda, tío Es que he sentido, tío O sea, eso es el nivel Y te digo Esto ya es ¿Cómo se llama este? Era Juliet Era este No, pero este no era La Juliet de antes, o sí Era el Capitao, tío Joder, que mínimo ya son Platino 1, Platino 2 Gente que se supone Ya son gente Que, coño, mira Que ha sido gente que ha llegado a diamante ¿En qué momento es buena idea Meterle un humo A la persona que está plantando, tío? Los humos son para evitar Que te vean No para que tú no veas un culo Literalmente En el momento que me has hecho eso Con el humo Capitao Literalmente me has impedido Ver nada ¿Vale? O sea, una puta mierda O sea, porque el C4 Te lo vas a comer igual Lo que no vas a hacer Es justamente eso Yo he tenido que hacer ya prefire Ahí a tope para justamente eso Pero bueno Para evitar que le pusieran Y tal Pero, nada, nada O sea Vaya, vaya basura, tío Vaya basura Literalmente de De plata, de oro, tú Tirarle los humos encima Ese es un mozo Una Valkiria, tío Una Valkiria No sé por qué coño Ah, porque ha dejado de Ha dejado de cerrar la trampilla, tú Por venir a A esto Vale, están abajo Sí, da igual De hecho, me viene por aquí No sé si están aquí de todo Te digo, con lo fácil que era esa ronda O con lo tal El tío iba a morir 100% ¿Esto es nuestro? Sí Aquí se tiene que meter a alguien Un menú O no, recuerdo Vamos a ver si podemos salvar el drone Podemos salvarlo Vale, se acaba de romperme esto Hago cae de cara de mí El compañero No, aquí no podemos hacer nada Se la ha ventilado Era muy complicada Eso que estábamos haciendo ahí Era muy complicada, gente Por aquí no No, ahí no podemos Tío, me está incomodo Como que te caga la pulsera Sí, le he metido una buena vergota Una buena vergota la metí Le cargamos ahora, ¿vale? Pero es complicado, la verdad Porque nuestra idea así Para suspender Era justamente esa Pero bueno Si hubiéramos metido el Tiri Hubiera sido mucho mejor Estoy esperando a que haga mi combo Pero amigo Sé que vas a matar No quiero ponerme en todo el medio ¿One on ping? ¿One on ping? Joder ¿Cómo coño correr para justamente ese lado, tío? Uy, se pira Esto es el colmo de Coño, se me ha quitado Señora, tú Tenemos un pavo aquí ¿Dónde está? Se ha pirado Tengo que pillarle justamente aquí Va a asomarme en notas 100% No Se lo carga, tío Se lo puto carga Es que vaya tela Que sí, imagina Que sí Creo que tú lo asombraste Ya, ya Lo asombraste Oh, wow Ah, qué pena No se les estaba arriba o abajo, gente Ya hay duda De pensar que estaba arriba En el último momento Bueno, lo he cargado, eh Qué pena Bueno, al menos hemos sacado Una de 3 en ataque La verdad es una de 3 Bueno, choqué Espérate, no esperaba No esperaba que estuviera ahí Pensaba que estaba más al fondo Pero bueno Vale, vamos a jugar Qué pena, tío Qué pena Eh Tellers 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 Podemos jugar aquí Con humilas largas De hecho, vamos a coger Humilitas largas Qué pena, tío Qué pena La verdad, qué pena O sea, te digo Y hemos tenido Justamente el mal También De que justamente Cuando nos hemos ido Ha salido ese mute Por ahí En plan, digo Pero, pero ¿Por qué sale, tío? ¿Por qué sale? Pero bueno Males decisiones Entiendo Cosas que podemos Haber cambiado ahí Por nuestra parte No lo sé Nosotros hemos aguantado Al máximo, gente Hemos estado piqueando Y haciendo pues eso Todo lo posible Para que Para cargarnos A todos los que nos salían Y que iban así Más de frag y tal Pero bueno ¿Qué coño han puesto? ¿Cómo coño ponen ahí Una cosa ahí para Si eso se abre siempre Cojones Posiblemente Sí, me voy a Me voy a ir a taller, eh, gente Me voy a ir a taller Está bien salido Todo el mundo fuera ¿Qué pasa? Tengo que cerrar los baños Y todo, eh Voy a cerrar el primer baño Que no me va a dar tiempo Voy a abrir yo aquí Rotación, vale Me voy a cerrar Las otras y ya está Ahí está, amigo Este no Claro, que Capkan tampoco va a hacer mucho Tiene que ir a A cerrar cositas Tío, no ha reforzado nadie ¿Qué cojones? Pues nadie, eh ¿Qué cojones esto? Vale, al menos Esa tiene ahí trampitas Me gusta Además creo que ha puesto Una de cada lado, ¿no? Esa es bastante buena Ah, no Todas en el mismo Bueno, vale Te lo compro Vale, si mi compas Se queda allí Este de aquí Estamos bien Estamos bien No tenemos nada Para pagar nada Pero Confiamos Se muere ya Vale, aquí me ha tirado Un piñote Nos ponemos a cubierto Mientras tira a ese Esa es la ventana Escucha, quizás no hay oportunidad No hay oportunidad No hay oportunidad Y me mata Tío, uno de vida Tío, uno de vida ¿Qué están haciendo? Creo que dentro Un HP, ¿ok? Creo que es 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 un HP, ¿ok? Tenemos drones Sí Un es quizás injured No sé Sí, tiene razón He escuchado Que he escuchado Con ese Capcom Sí, sí Mira, un Jules Con esa sangre No Uy, qué fail ¿Cómo haces eso, perro? No puse esa Aguanta, amiga Aguanta Lo ha visto Lo ha visto, tío Lo ha visto ¿Cómo ha caído En esa tan absurda, tío? Y estos Estos en serio Son diamantes Me los has dicho en serio O sea, y esta gente Es diamante Te digo en serio ¿Cómo putas? Son tan malos, tío Ay, Dios santo hermoso, tío Dios santo hermoso Y te digo Se ha quedado uno de vida Porque se ha metido el boost A la finca de los huevos, tío Uno de vida se ha quedado, tío 1 HP Te digo No quiero perder esta partida Cuando es tan A ver, sencillo Yo no voy a decir de ganar Pero, joder Que no me está pareciendo complicado De ganar, ¿sabes? En plan de meter rondas Pero, joder Tan sencillo como Que una persona Está con el puto drone Apuntando a una posición Y no da la info de nada Hostias Que era el moci, ¿eh? Era el moci de antes Y de hecho lo he dicho por aquí Este Pues se la ha recriminado el otro Y me parece más que normal Ay, qué rabia, la verdad Me he cogido la bandit Para hacer aquí esto Igual me hubiera metido También un mute Bien, pero bueno Váinete Tenemos C4 a todos Qué pena, ¿eh? Gente, qué pena Esa ronda tan bien, tío Que tienen sedas Van los dos a pusear Lo que ha hecho este nota Ha sido totalmente absurdo Dos para uno Es un injure Muy absurdo, tío Muy absurdo O sea, te pones a pensarlo Y dices Esto no es diamante Ni para la sombra, tío Totalmente En fin Tiene aquí drone, ¿eh? No voy a hacer banditrick Vale, gente No vale de nada Igualmente me quedo con uno en la mano Amigo papa Ten cuidadito Tienen que irse para atrás Que se va a llenar para allá, tío Ya podemos dejar de preocuparnos Por las ganas Están volando todos Tengo que tener cuidado Porque pueden explotar esa No, están volando todas Vale Vale Esa porción era Mira, era bastante agresiva Pero si el nota Iba buscando a la Alevi Estábamos bastante bien Sabes Tiene un glass Nice Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa es, amigo Bien Buen trabajo parte de los romers Muy bien, amigos Pero cuando se hace la cosa mal Se dice Pero cuando se hace la cosa bien También se dice Vale, gente Aquí Mi puntito Debería directamente Curir esto Y lo hemos hecho Como suena, eh Tenemos que ir a apoyar Vale ¿Qué? Bauta un bautón Máy Vale Vale ¿Cómo está? Máy Ah, está aquí Está aquí ¿Qué? 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 Estaba aquí, ¿verdad? Estamos escuchando desde por aquí abajo Sí, míralo Muy buena Muy buena maquina, muy buena crook A ver si me gusta, como debe ser Venga, va, esto hay que ganarlo, tío, hay que ganarlo Me cago en Sampito Pato Qué rabia, gente Qué rabia me ha dado esa ronda anterior y la del Capi tirándolo uno encima del otro Ventilación Vale, me sirven miras largas Sí, me sirven miras largas Es que si tengo más control de zona, gente Yo con miras cortas no veo un culo, la verdad Así a la larga distancia, pero solamente, pero bueno Sí, yo voy a contestar un mensajote A ver, qué aburrido aquí Vale, ya está, ya está, era solo eso Era ver un mensaje Vale, esta es la partida número, ¿cuánto? 22, según veo Vale, ¿qué puntos teníamos aquí? Perdón A ver, por favor, ponémelo 3600, vale Vale, necesitamos esta victoria para tener un poco más asegurado El partido 2, ¿vale? Que no me gusta estar ahí ¿Sabes? Entre... Uy, si gano... Si pierdo 2, me baja de rango Si gano 2, me sube A ver, quiero estar bien Bien asegurarte, la verdad Aquí en todo el medio, para que los maten a todos Vale, hemos venido aquí Pues vamos a reforzar todo esto Qué pena, gente Esto, digo, qué pena de haber matado antes a la finca Hubiéramos salvación y hubiéramos ganado Pues te digo, yo soy un toro En puto soy un toro Tú, un toro Entiendo que no vamos a jugar con... Con baños Así que cierro todo Ay, pues no, no cierro nada Ah, bueno, claro, es que han cerrado arriba ¡Hala verga! Si no, está reforzado Aquí hemos cerrado además, entonces Ah, porque se han hecho fuertes arriba Hostias Pues esto es cagada, ¿eh? Cagada gorda O sea, al menos esta sí que era buena reforzarla Ok, dami, Dios Ok, dami Vale, pues literalmente Ellos han liberado allí Tienen que haber allí arriba Yo me tengo que quedar aquí ¿Para qué? Buah, cierra trampillas Joder, se hacen fuertes arriba los suyos que las hablan ¿Sabes? Me voy a tener un glasito Me he quedado aquí Porque seguramente van a abrir esto Porque esa zona está totalmente vendida Así tengo yo Vale, eso es una fofía Con el MG Vale, también tienen una finca Con el MG Tú me cubres ¡Joder, hermano! Nada, pues está de acecho O sea, literalmente ha pasado 40 segundos Y ha matado a todos Creo que la ventilación Creo que la ventilación Tengo que mover, ¿vale? Me viene para atrás, perfecto Si viene para atrás me tengo que meter A la posición de antes Voy a ir contra ellos, ¿eh? Uh, qué buena la he hecho, el hijo de puta La he hecho muy bien, ¿eh? No espero siquiera DJ Worldplay Nada más, me metí muchos errores De patas, tío De platitas A nivel general como equipo, ¿eh? Muchos errores muy, muy feos O sea, no han abierto Ah, bueno, sí que han abierto aquí No Vente, tenemos la info en bomba Así que tenemos pero nada DJ Worldplay, no se pede Ve, ya tienen la info correcta No se pede, gente Pero bueno, yo seguiré Uf, es tarde ya Pero bueno, a ver si perdemos esta ya A ver, uno para cuatro Tienen todo muy bien tomado Está complicado Uy, hubiera metido la granada, ¿eh? Qué bueno, igualmente Bueno, no se ha perdido, gente Lo he dicho Hemos cometido fallos muy gordos Morir aquí en este sentido Dos personas En los primeros 30 segundos Totalmente absurdo Encima dos Robmer Totalmente absurdo, la verdad Pero bueno Es lo que hay, la verdad No queda otra Vamos a ver qué puntos nos quitan En la anterior nos han dado 85 A ver, espero que no me quiten más De lo que me han dado antes Personalmente Pero bueno Vamos a verlo Voy directamente al otro 73 Vale, bueno, vale Pero bueno, en fin Vamos al siguiente, gente Vamos al siguiente Ay, qué partida de mamelucos De diamantes jugando como plata Tío Qué locura ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo